Hombre, no cabe duda, es el mejor posador de clase Lo odio también, madre mía Hombre, cuatro días lo tiene bien dividido Es que mira amplitud de óculos Fíjate, increíble Muy buenas chicos, soy Jimmy Fit, Logan Franken ha vuelto a YouTube Ya sabéis quién es para mí él Vamos a mirar el vídeo de él porque a ver qué nos traen La verdad que yo lo estoy siguiendo en las redes sociales Y lo veo como mucho más grande de hombros, de amplitud de hombros Nada, nada que ver Vamos a ver qué entrenamiento nos trae al día de hoy Vale chicos, vamos ahí a darle, a ver qué nos cuentan Con el puzzle de su hijo Imposible este puzzle, yo lo veo muy grande, aquí Me ocupa toda la mesa esta, que no puede ni comer, pobre, no puede estar en volumen No se puede traer el tupper a la mesa y tapa a compartir aquí con la familia Oh, luces nuevas Lo vi en Instagram que decía, ya compré las luces Ya no hay más fotos así de mala calidad La verdad que sí, es que las fotos que tenía Para ser un profesional necesitas un poco más de calidad A ver dónde las coloca Porque el cuadro de Estados Unidos se tiene que ver ¿Dónde están las luces? No tengo idea Así que, las luces Vamos ahí, a ver Un par de focos Bastantes Con buena pinta Tienen buena pinta Buah, la coge ahí con una mano y es enorme, eh Es enorme, tío Es muy grande el foco este Yo creo que tampoco, no es este, ¿no? El de posar Pero bueno, él sabrá Que tiene un par de mancuernas aquí en el gimnasio Ahí en el garaje, ¿no? Pero creo que el gimnasio como tal no tiene Tiene la cinta A lo mejor un par de mancuernas para hacer aquí Un poco de cruz de bíceps Bombear esos picos que tiene Tremendo picos Y ya está Subir de peso, comiendo mucho también Ahí está Hay buen volumen Pero no está nada tapado, eh Yo lo he visto ahí por Instagram Así que, delátanos Cuatro semanas, eh ¿Quién se las tomaría? Yo no me las tomaría Pero bueno Es que en verdad Ya muchas veces también se ha dicho Que los cultistas aquí Profesionales se toman por el trabajo Como cuatro semanas Un mes Que lo mismo De descanso Pero que ni pisa en el gimnasio, ¿sabes? Para desconectar del todo la cabeza Y va muy bien Habrá que hacerlo algún día Pero Hago el back Rear delts Y hammer curls En mi primer día Y luego El siguiente día Son chest Calves Y side delts El siguiente día Son arms Y luego Son los pies Y luego Y un día de rest Y un día de rest Mi leg day Entre abrazos con las piernas Y dos días diferentes Un día de dos Es un día de quad Ah, vale Lo dividen en dos las piernas Hamstring movements Like a seated hamstring curl Lying hamstring curls And then the next leg day And then the next leg day is hamstring glute focus With With One, maybe two Quad movements And extension And some kind of secondary Activation through presses So That's my split guys Four day split Try it out It's a super bro split I hate that Push-pull terminology Every time I hear it A cringe I just like to say Chest-in Backbone Long-gate Leg-buck Hombre Cuatro días Lo tiene bien dividido Dos días de pierna, eh No hay secretos, amigos No hay secretos Dos días de pierna El brazo lo dividas un poco Y luego es eso Meterle caña El brazo lo dividas un poco Pero también me gusta que divida como La pierna en parte, ¿no? Un día más de cuadres y otro más de femoral Vale, empezamos aquí Estamos en el gimnasio Va a cambiar el gimnasio ese mismo, ¿no? Seguramente La verdad que la ropa que lleva me gusta bastante, ¿eh? Ah, se junta en la hora del gimnasio Pompaga Vale, hace como un poco de push Aunque no le gusta que le llamen así, pero Un poquito de pecho, hombros Y gemelos Siempre utiliza la misma maquina del gemelo Siempre está con la misma Ya sabéis El truco de los gemelos Del hogar Tienen muy buenos gemelos, por eso, ¿eh? Pero los trabaja mucho, también, me di cuenta Que va a una pierna, ¿no? Hace algunas series a una pierna, ha dicho Vamos ahí Pero la otra de soporte, claro Es que si no, yo creo que tampoco La estabilidad no es muy buena Los calcetines, ellos siempre llevan esos Sí, de verdad Vale, empezamos ahí también Un poco el gemelo soleo No está mal Le meten todos los ejercicios del gemelo Y tampoco me ha quedado de todo caro Si luego tiene otro día de entrenamiento del gemelo también No simplemente lo he utilizado y ya está Voy a hacer uno más set ¿Cuántos setes todos los ejercicios del gemelo? No estoy contando Nunca está de más, una más No está de más Más misma que el año pasado no pudo estar en Olympia Creo que tuvo algunos desajustes en las últimas horas, creo Pero le pasó algo así como bastante heavy en las últimas horas y no pudo competir Nunca ha habido explicaciones Pero este año vuelve más fuerte que nunca Ya lo estamos viendo Mira cómo va Como primer ejercicio de pecho tenemos aquí unas aberturas en Magera La verdad que la forma que la ejecuta es un poco como más para inferior Ya que el culo lo tiene un poco más echado para adelante Y se apoya con un poco de inclinación Y tiene entonces Lo que son las manos Trabajo un poco más El tema inferior Pero yo creo que tampoco es de gran importancia La diferencia puede ser muy muy mínima en este caso Esta máquina tiene muy buena pinta Muchos ajustes Muchos ajustes ¿Quién ha cometido estos sets? ¿Estas son N-words? ¿Estas son N-words? ¿Estas son N-words? ¿Estas son N-words? ¿Tienes tengo que ponerlos alrededor? ¿Que ven en esos discos? Algo va a ir mal Ni número ni nada Pero... Tendré que sobrevente Y todavía estoy malo también Uff, pero muy apretada, ¿no? Nada ha cambiado El S-setting es bastante bajo Vamos ahí Se puede hacer unilateral incluso, ¿eh? Está muy bien Coge un agarre así como semi-neutro Me gusta bastante trabajar los agarres semi-neutros o neutros En los preses Noto bastante lo que es la parte media del pecho Y... Y mucha gente Muchos culturistas lo estoy viendo últimamente Que trabajan también con estos tipos de agarres Bueno, será una moda más Pero... Tampoco creo que sea de tanta, tanta importancia Al final Tiene más importancia la creación del banco Que el agarre al final Pero bueno Poco que haga Ahí vamos La verdad que la técnica que se utiliza es muy buena Con Logan La técnica siempre la tiene bastante buena Muy impoluta Un momento súper controlado Para sacar esos pectorales Que viene Buah Es que... En cuanto a formas Para mí... De los mejores Yo creo que en un futuro puede ser Olimpia Cuando Cebu se retire Pero... De momento tenemos al campeón Que tenemos campeón Este año otra vez No sé qué pensáis vosotros ¿Cómo están las... Las tuercas por allá arriba? ¿Pensáis que Logan puede ir para arriba? ¿O se mantendrá a abajo? Bajo, digo, un top 5 ¿O puede escalar a un top 2? Yo lo puedo... Yo lo pondría en un top 2, eh Si llega a mi condicionado Yo he visto que ha crecido bastante Estos últimos meses Nos fuimos hasta que no pudiéramos Este año es sobre... Focusing en las cosas que puedo controlar Y eso es... Dieta, posee, cardio, entrenamiento Y... Mi bienestar Como... Mi bienestar mental A veces A veces A veces Es eso, tío Y mira que el posee lo cuenta como... Igual de potente que la comida y el entreno, eh O sea, imagínate... El nivel de posee que trae Hombre No cabe duda Es el mejor posador de clase Eso... No cabe duda Lo estamos viendo Cómo posan, cómo enlazan las poses Nadie lo trae así Simplemente... Slogan Franklin Ya sabéis que las poses que trae Cómo posan en este garaje sin luces Ahora ya tiene luces por fin Es... Es alucinante, tío Me encanta, me encanta Es... Ver un arco, tío Esperar La verdad es que esta máquina está bastante guay, ¿no? El movimiento que trae Es como que de abajo para arriba Pam, ahí Otro agarre neutro ¿Habrá que probar los agarres neutros? Meterle más caña a los agarres neutros No carga mucho peso en esta máquina No hay... No tiene mucha potencia Así que bueno Nada... Como dato Marca Nautilus Muy buenas máquinas Nautilus, la verdad Para mí... Para mí... Top 3 máquinas del mundo Hummer Strain número 1 Sin duda alguna Y Nautilus también está muy bien He probado alguna que otras Más fijas que nuevas No sé cómo está actualmente El mercado Nautilus En cuanto a máquinas nuevas Pero... Están muy bien las que he probado Las antiguas al menos Y van como si fueran nuevas La verdad O sea... Na que añadir En España no hay muchas Tampoco por eso En España actualmente Máquinas así De guafas Un poco finaces Tienen máquinas Top ¿Sabes? Esas mangunas tienen bastante cobre Tienen más cobre que Que una moneda de un céntimo Tiene el mismo color que la moneda de céntimos Exacto Igual 50 libras para aperturas Pero como vemos No cierra arriba ¿Veis? Las manos como se quedan aquí Hasta 90 grados Más o menos Y ¡pam! Vuelven a bajar No pasa la línea Pertural del pecho Que vamos Vale, tengo una cámara De entera de pecho ahora Y ya me hagan Pero aún me queda un tiempo Para tener el pecho Fue el domingo Fue el domingo No sé Vamos a ver En el momento Voy piernas Pero viendo este vídeo Me metí a un entreno de pecho De verdad Pero bueno A lo mejor es el color que le traen las mancuertas ¿Se ve? Será el color que no sean así No creo que sean de Estar Descuidadas, ¿sabes? Otras aberturas combinadas Otras aberturas combinadas Pues le metes ejercicios, eh Oh, Dios Cuatro ejercicios de pecho Pero son un poco más trato para aquí Los hemos quitado Son dos preses con agarres neutros ¿Ves? Agarres neutros Y luego aberturas Que incluso a lo mejor Aquí te has metido alguna super serie Y no te has dicho nada Wow, bro Un volumen, eh Ha empezado las preparaciones de dos semanas Fu, fu ¿Qué piensas? ¿Cuántas veces te has metido eso? Estaba, pero no estaba en cuenta En el volumen No, no, voy a hacer una más F*** Tú me puedes ver Hacer una más Sí, ahí va Como con las palmas un pelín así giradas Ya lo he dicho alguna vez Tengo shorts por ahí En Youtube Hablando de la posición de las bandas Que me ayudan mucho Unas aberturas laterales ¿Te gusta? Usa la muñequera Y luego se pone la gana Un tubo normal Para cogerlo Y sentir que estás cogiendo algo Pero En verdad la fuerza va desde la muñequera, eh Yo lo veo más grande, eh Aunque lleva dos semanas de preparación Que está, se ve que está un poco como Retenido No tiene ese tono Es normal Pero yo lo veo mucho más grande del frente del año pasado Y yo creo que puede hacer mucho daño este año Mira, es el hombro que tiene, tío Los brazos Sobre todo los brazos Yo creo que es un cuerpo totalmente caso Aunque antes competía menos, ¿sí? Se pasa un plástico en el otro En el otro lado En el otro lado En el mandarin Estaba precipro Solo No, 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 no 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 Solo Espero que estoy seguiendo Esepienso Espero que disfrutes la jornada Estamos en este momento para ser resilientes Y continúen Siguiendo Continúen ¡Siguiendo! ¡Escalando! ¡Ahí vamos! Ahí, su pasión De verdad, su hijo Se levanta y pues va sin preparador, bro, anda ya se acabó bueno chicos ya no tendríamos el vídeo, me ha molado el entreno que traen, como se expresa y todo como nos ha actualizado un poco el mercado que está trayendo, dice que va solo, me ha sorprendido mucho que va solo, sin entrenador, sin nada, pero bueno, él sabrá, es el profesional aquí también es verdad que lleva muchos años compitiendo, ya sea en men's o en classic y ya su cuerpo se lo conoce a la perfección, no creo que haya tenido malos problemas de la forma que lo ha dicho, para mí que lo ha hecho como, no, que quiero ir solo esta vez quiero probar solo y como que le gusta ir solo y no sé, a ver, yo creo que puede traer muy buenas cosas Logan Franklin se conoce su cuerpo a la perfección, como he dicho previamente y yo creo que nos puede traer un físico totalmente de escándalo nada, confiaremos en él, estaremos aquí a pie del cañón, viendo a ver qué nos trae y nos vemos en próximos vídeos, chao, adiós